Tras sumar cuatro puntos de los últimos 12 en juego, la Unión Deportiva Logroñés recibe este sábado al Talavera de Rubén Miño y de Ñoño en un partido con muchos alicientes para el conjunto riojano que tendría, recupera a Fer Cano y podría entrar a las órdenes de Mere Hermoso en un partido muy importante para el conjunto blanquirrojo. Muy buenas noches campeones, toma el relevo de punto de encuentro en un fin de semana con muchos partidos de primera red este sábado. ¿Qué tal Roberto? ¿Empezamos por la Unión Deportiva Logroñés? Eso es, buenas noches Miguel, buenas noches a todos los telespectadores. Vamos a empezar, como bien dices, por la Unión Deportiva Logroñés. Al fin y al cabo es el primer equipo riojano que entra en acción este fin de semana. Lo hará ante el Talavera en las Gaunas a partir de las 5 de la tarde. Y lo que tú has comentado, reencuentro de viejos conocidos. Volverá Ñoño, que lleva ya dos años con el Talavera, y un Rubén Miño que ha fichado este año por el conjunto Talaverano. A Ñoño lo tuvimos el pasado año, ya lo saben. Está enamorado de La Rioja, tiene residencia, tiene casa en Lardero. Mañana no le vamos a desear suerte. Sale de una grave lesión, pocos minutos. Veremos a ver si Víctor Cea le da más oportunidad. Y en principio parece seguro que Rubén Miño va a ser suplente. El titular hasta la fecha es Edi Sousa. O sea, veremos a ver lo que pasa, pero no nos fijamos en los cerámicos. Vamos a hablar de la Unión Deportiva Logroñés. La mala noticia rapidísima, Aridane baja, pero cuenta tú la buena. Sí, la mala noticia, ya lo saben todos ustedes. Aridane Santana sigue siendo baja, sigue siendo baja indefinida en el conjunto de Blanco y Rojo. Eso sí, me era hermoso a confirmar en rueda de prensa que la evolución es positiva y que espera que en las próximas semanas pueda dar buenas noticias, como la que dio el otro día en el entrenamiento, el pasado miércoles, donde Fer Cano, que también ha sido lesionado desde principio de temporada y que todavía no ha hecho su debut oficial con el conjunto Logroñés, podría hacerlo este fin de semana, entra en convocatoria Miguel y es la mejor novedad en el conjunto de Mera Hermoso. Sobre todo, Roberto, ¿te atreves a decir quién puede ser el sustituto del sancionado Dubasán? ¿Quién va a jugar con el 9? Pues podría apuntar, obviamente, a que sea Iker Guarrochena, que la semana pasada fue suplente, apunta a titular este fin de semana y ojito también porque hay una novedad en la convocatoria, la del canterano Enol, que deja el Promesas para unirse al primer equipo. ¿Ves a Iker de titular? De momento padece. Alfaro no y Borja Galán seguramente tampoco, ¿verdad? De momento todo apunta a que Iker Guarrochena será el titular, más que nada porque cada vez que sale marca goles es el pichichi del equipo y al final es el jugador en zona ofensiva más en forma. Seis goles lleva el Vizcaíno, mañana veremos a ver, lo has dicho ya, 17 horas, las gaunas, toca ganar, tras cuatro puntos de los últimos 12 hay que cambiar la inercia y para inercia positiva la de la Sociedad Deportiva Logroñeos. Pero antes vamos a escuchar a Mere Mosso porque ha analizado un poquito al rival de este fin de semana y sobre todo nos ha dado todas estas novedades en cuanto a bajas y altas. Habla claro siempre del gaditano. Está claro que ser un equipo firme en casa, que no concede, que es capaz de dar continuidad a las victorias es lo ideal, pero bueno, sinceramente a mí personalmente no me gusta hacer muchas distinciones entre el comportamiento que tenemos que tener en casa y fuera, son tres puntos, siempre he tenido la mentalidad de ir a por esos tres puntos independientemente de dónde juguemos y creo que ese tiene que ser el camino. Va a volver Fer a la convocatoria, nos va a acompañar también en All, el delantero del filial también va a estar en la convocatoria, pero Fer vuelve, afortunadamente ya está en disposición de ser uno más y es la mejor noticia. Y lógicamente Dubasín venía jugando habitualmente, era nuestro 9, nos vemos obligados a cambiar, nos guardamos esa baza, está decidida para mañana, pero nos la guardamos y lógicamente algún o algunos cambios va a haber en la alineación. Pues ahora sí, inercia positiva. Se ha venido en cambios en la UD. Sí, inercia positiva, Sociedad Deportiva Logroñés, ya está en Salamanca, mañana 19 horas unionistas, Reina Sofía, el derbi del fútbol popular. Eso es, el partido del fútbol popular, como se denomina por estos lares y también por Salamanca, entre unionistas, líder de la categoría y una Sociedad Deportiva Logroñés, que en el día de hoy, en la mañana de hoy, ha realizado su último entrenamiento de la semana, ha viajado ya hacia tierras almantinas, hará noche allí, jugará el partido, y tras la finalización, el conjunto de Raúl Llona, con la cuarta en el bolsillo, porque se va a conseguir volver a tierras de Logroñés. Unionistas líder, 18 puntos, el equipo de Raúl Llona, 3 puntos por debajo. Ojo, que de ganar el conjunto Rioja no puede ser co-líder. Viaja ya, en principio, aunque Pelayo lo han incluido en la convocatoria, creemos que se va a salir de la citación. El propio Raúl Llona confirmó que era la baja, por así decirlo, de última hora que podía tener el equipo. De momento está en convocatoria, pero a lo mejor, tal y como dijo en rueda de prensa, a lo mejor no arriesgan con el central. Yo creo que no van a arriesgar y se saldrá de la citación. Muchos aficionados de unionistas estarán en el Reina Sofía, tiene capacidad para 5.000 personas, suelen ir 2.900, pero es que son muchos los aficionados blanquirrojos que se desplazan mañana, bien en el bus facilitado por el club, bien en coches particulares, y va a haber ambiente de fútbol popular en la ciudad más popular entre los estudiantes. Muy buen ambiente y, sobre todo, a buenos precios, porque, como bien dice el eslogan de unionistas, tú decides el precio de la entrada, así que más barato, imposible para ver uno de los partidazos de la jornada entre el líder y el quinto clasificado. Si te parece, Miguel, vamos a escuchar ya las declaraciones de Raúl Llona en rueda de prensa, donde confirma lo de Pelayo y, sobre todo, donde hacía referencia a continuar con la buena racha del equipo. La rutina de la semana no varía y lo que queremos es que, ahora que estamos en buen momento, con buenas sensaciones, que lleguen los partidos lo antes posible para intentar seguir con la racha. El partido es complicadísimo, sabemos de la dificultad que tiene, pero, bueno, como te decía, creo que estamos en buen momento, el equipo tiene muchísima confianza y creo que si hacemos las cosas bien, pues vamos a tener opciones, ¿no?, siendo conscientes que, bueno, pues eso, nos estamos enfrentando al líder y que tiene unos argumentos muy sólidos para estar ahí. Como se nota que está cambiando el tiempo, le veíamos a Raúl Llona Conchambergo, que mañana disfrute de un día veraniego y una victoria veraniega, como las que lleva la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Y qué te parece si hablamos del Calahorra? Que el domingo, a las seis y media, han retrasado los horarios por el Clásico. Se la juega Zamora, cuatro puntos, Calahorra, ocho. Sí, además el conjunto de Eduardo Campos, que va a ser el encargado de cerrar la jornada en esta primera red y lo hará ante un Zamora que viene muy necesitado, viene de perder en el último partido y, sobre todo, pues un Calahorra que quiere intentar recuperar sensaciones positivas porque la verdad es que la dinámica de los últimos encuentros no es muy buena, dos derrotas en los dos últimos partidos. Se da la circunstancia de que el conjunto riojano en puestos de descenso se enfrenta al penúltimo, Zamora. Los cuatro puntos que llevan los zamoranos los han conseguido lejos del Ruta de la Plata. Que siga así la tendencia y, sobre todo, mañana sabremos, el domingo sabremos si Jesús Álvarez está para jugar, que es esencial en el centro del campo y si la baja de Cristian Fernández arriesga un pelín y es de la partida. El equipo lo necesita. Cinco goles en las últimas dos jornadas en las que no ha estado el capitán. Veremos a ver. ¿Y qué te parece si vemos sobreimpresos los añadimientos? Ante los señalamientos de la jornada, que se los hemos contado muy rápido, así lo ven ya en pantalla. Y se hacen planes. Son muy sencillitos, se hacen la idea y, sobre todo, hacen los planes para el fin de semana. Lo están viendo ya. Comenzamos el sábado con ese partido en las gaunas. Unión Deportiva Logroñe está a la vera a partir de las cinco de la tarde. Unionistas. Continuará con la juerga del fútbol popular ante la Sociedad Deportiva Logroñe. Es el sábado a las siete y, Miguel, el domingo. 18-30, Ruta de la Plata, Zamora-Calahorra. Lo han pospuesto porque a las 16-15 juega un tal Barcelona, un tal Real Madrid y, al parecer, es más importante que el Zamora-Calahorra. Pero bueno, a nosotros nos interesa lo que ocurra aquí. Lo local. Por lo tanto, estaremos muy pendientes de lo que pase, pero de oídas, Miguel. Pasamos ya de primera ref a segunda ref. Triple partido. Dos el sábado, uno el domingo. Vemos las imágenes. Racing líder recibe el domingo a las 17 horas al Guernica. Creo que tras tres empates consecutivos toca ganar, ¿verdad? Toca ganar ya para el conjunto que en este momento lidera la clasificación. Al igual que toca ganar también para la Unión Deportiva Logroñes-Promesas. Y para el Laxar, que junto con el Racing de Oja empadaron la semana pasada. Y que en esta ocasión, el conjunto blanco y rojo, el filial blanco y rojo, tiene que hacer un desplazamiento corto hasta Burgos para enfrentarse al Burgos-Promesas. Pero partido complicado. Duelo de filiales. Los dos equipos recién ascendidos. Los dos equipos en zona media. Quizá un puntito mejor los castellanos. Veremos a ver lo que hace el conjunto riojano. Y a las seis, en Laredo, partido muy importante. El Laredo juega en San Lorenzo. Recibe al Naxara. Vemos imágenes del Naxara que el pasado domingo empató a uno con el Cañón. Siguen los de Chiri en puestos de descenso. Pero es que el Laredo, que en la pasada temporada, fue revelación. Tampoco han empezado muy bien. Y el caso es que si a los riojanos les da por ganar, le superen en la clasificación. Pues esperemos que siga esa tendencia negativa del Laredo. Y que, sobre todo, el Naxara de Chiri consiga una victoria que sería muy importante para reflotar al equipo. Y, sobre todo, para dejar de preocuparse un poquito, aunque sea de forma momentánea, por las posiciones de descenso. Vamos a ver ya los señalamientos de esta segunda red. Aunque ya los hemos comentado, los tienen en pantalla. Ahí lo tienen la capital castellana en Burgos, perdón, a las 17 horas. Burgos-Promesas contra Unión Deportiva Logroñés-Promesas. Poco después, en San Lorenzo, en Laredo. Duelo muy importante en la zona baja entre el Laredo, el conjunto local, y el Naxara. Y acabamos el domingo, último partido de los riojanos. El Racing-Rioja recibe en el Mundial a un Guernica que suma 10 puntos. Y esto es en cuanto a la segunda red. Vamos a hablar de tercera división. Ya se lo adelantaremos, bueno, le contaremos, mejor dicho, todo lo que pase el lunes con nuestro compañero Cristian Vardascauso aquí en Campeones. Pero simplemente adelantarles que tenemos un partidazo tremendo. En este caso, el Arnedo visita Isla, visita al Anguiano, el liderato. Puede estar en juego, puede haber igualada o puede haber más distanciamiento del conjunto arnedano. Sí, porque los arnedanos suman 16 puntos, 5 victorias, 1 empate. Anguiano, segundo clasificado con 13. Isla es un campo muy complicado, pero veremos a ver lo que hacen los riojabajeños. De momento vienen de golear al Casa La Reina. Estamos viendo, de hecho, imágenes. Y es el encuentro más atractivo de la séptima fecha liguera. Se jugará el domingo a las 17 horas. Y, sobre todo, una jornada que se divide, cuatro partidos el sábado. El sábado, cinco partidos en domingo. Vamos a ver ya los señalamientos. Prácticamente mitad y mitad entre cada día del fin de semana. Y lo están viendo. Empezaremos con el Rápido de Murillo o Ionesa el sábado a las 5. Terminaríamos con el Villanés al Faro el domingo a las 6 y media. Y, sobre todo, comentar esos partidos. Reseñar entre Casa La Reina, Cenicero, domingo a las 11 y media. Y el ya referido Anguiano Arnedo, domingo a las 5 de la tarde. La calzada varea será el domingo a las 12. Precisamente el año pasado pudimos dar este partido en abierto. Concluye la jornada domingo en el 18-30. En el Príncipe de Viana, Vianés, contra el Faro. Los alfareños muy necesitados. Vamos a hablar ahora de balonmano. Obviamente, después de la derrota que nos contamos aquí en directo en la 7 de la Rioja, en la Liga Europa, primer partido de fase de grupos. Te hinchaste de... Me hinché a dar goles del Xabehoff sueco. Y, bueno, esperemos que la próxima semana, el martes, nos hinchemos a narrar goles del Ciudad de Lorroño. Pero antes toca Liga Sobal, toca compromiso liguero y toca competición doméstica ante el Cuenca. 17-30, mañana sábado, el conjunto riojano tratará de principiar una nueva racha positiva. Un Cuenca que siempre está en la zona media-alta de la tabla. Equipo que seguramente baja las prestaciones fuera del Salgal. Habrá que ver lo que pasa mañana, pero el conjunto riojano, tras dos derrotas, una en Liga, otra en Compromiso Europeo, en Liga Europa, pues toca pensar en positivo y seguir con la inercia tan positiva que arrastraba, más allá de la visita Artalecu. Antes de dejar el balón mano, rapidísimo apunte, porque también el Grafo Metal tiene nueva jornada de división de honor plata femenina. Mañana sábado, a las 19.30, visitan al Guéibar. Equipo de la zona media, las riojanas terceras. La quinta victoria está al caer. Y también está al caer una nueva victoria del Campus Promete, porque si hablamos de racha positiva, tenemos que referirnos al Campus Promete. Tiene un rival muy complicado, pero si ya lo hizo Miguel ante el Girona, ¿por qué no lo va a hacer este fin de semana en el Palacio ante el Valencia? ¿Dices tú la hora? Vamos a comentarla a partir de las seis de la tarde. No hay fútbol en las gaunas. Toda la atención de los logroñeses puede estar centrada en lo que suceda en el Palacio de los Deportes. Tercer clasificado, Valencia, 4 de 4. Quinto clasificado, el conjunto de César Anear. Balance de tres victorias, dos segundas. Y que significa, además, el mejor arranque de la historia del Campus Promete. Está muy complicado, porque seguramente el Valencia es el equipo a batir, el único capacitado para evitar el título del Perfumerías Avenida. Veremos a ver lo que pasa. El lunes se lo contamos. Dos rapidísimos apuntes siempre en clave de baloncesto. En Liga, Led Plata. El clavijo lo tiene complicado. Visita Ponferrada. Mañana sábado a las 6.30. Iba a decir la Ponferradina. No. El Ponferrada es tercero. Dos victorias en dos partidos. El clavijo, por desgracia, todavía no conoce la victoria. Está al caer. Aún no ha cuajado la cosa. Nada. Está el rey Nayoguru. Busca la victoria. Y último apunte de básquet. Mañana, desde Guecho, el conjunto de Logro Básquet buscará una nueva victoria que rompa ese sexto empate en la cabeza. Y vamos a cambiar de deporte, porque seguimos avanzando en el repaso informativo de la jornada del fin de semana. Y vamos a hablar de voleibol, porque el conjunto del Aro-Rioja-Vole tiene un partido importante este fin de semana. Mañana sábado a partir de las 6 de la tarde ante el Socuellamos en busca de una nueva victoria para el equipo azul. La tercera de las de Ester López está al caer. El Socuellamos empezó muy bien. Perdió fuelle la última jornada. Mucha suerte para el equipo azul. Viene de ganar en Menorca. Confiemos en que llegue la tercera victoria. Perdió un partido, pero no fue en casa. Así que yo creo que el ferial va a haber una victoria. Y acabamos con bloque antes de una sorpresita. Pelota. Sí, de pelota, porque en unos instantes, en breve, empezará ya el partido en Azbeitia. Un partidazo que puede valer una semifinal para Javier Zabala, que tiene un auténtico partidazo por delante. Y que incluso a la victoria, Miguel, le puede valer para pasar a la... La derrota. La derrota, perdón. La victoria, obviamente, le sirve. La derrota le puede valer para pasar al antesalado de la final. Se enfrenta a partir de las 22 horas al delantero local, Alverdi, John Alverdi, de Azbeitia. Alverdi está obligado a ganar, pero, por decirlo simplemente, en el momento en que Javier Zabala llega al tanto número 9, se clasificará para la semifinal. Y da igual que pierda o que gane. También daría igual lo que suceda en el otro partido. Y lo mismo le puede pasar a Darío Gómez, que juega el domingo en Eibar, y que tiene otro partido importantísimo ante Guiguren, y no me falla la memoria, y que está prácticamente en la misma situación de Javier, aunque el coeficiente es un poquito peor. Situación similar, pero tiene que hacer como mínimo 16 tantos. Si llega a 16 tantos, lo mismo. Da igual que gane, que pierda, que se clasifica. Y también le convendría una victoria de la Razabal contra Zubizarreta. Se da la circunstancia que, si bien Zabala principia la jornada, en el caso de Darío, él juega de postre, como se dice en el Mus, y puede estar incluso clasificado sin tener que jugar en Eibar. Y seguimos hablando de pelota, porque en la casa de la pelota sin subtítulo, obviamente, mañana sábado, nos vamos otra vez a Garfe, están viendo ya imágenes. En este caso, nos vamos hasta Nava de la Asunción, en Segovia. ¿De dónde es? ¿Quién es de allí, Miguel? Que no has preguntado antes, ahora dilo tú. ¿De dónde es Miguel Velasco? Pues de Nava de la Asunción. Por lo tanto, nos vamos hasta una localidad muy querida, en este caso por el entrenador de Ciudad de Logroño, que acogerá el partido que enfrentará a Uribe, Aizpun, contra Echeverría y Aldave. Esto se lo contaremos mañana sábado y también en redifusión el domingo. Somos la casa de la pelota sin subtítulos. Pero es que en la casa de la pelota sin subtítulos nos gusta someter a terceros grados a jugadores y jugadoras del deporte riojano. Claro, pero se lo pasan bien al final. Es un evento divertido. Y sacan nota, aunque se azoran y se ponen nerviosos, sacan nota y cuéntanos con quiénes hemos estado este fin de semana. Pues la semana pasada o hace dos estuvimos con Dani Pirillos, con el jugador de la Unión Deportiva Logroñes, que sumó seis puntos y en este caso hemos estado con la jugadora del Dux Logroño, perdón, ya me salen los antiguos recuerdos del Dux de Logroño, con Loena Valderas, que la verdad que ha hecho una labor muy digna, lo ha hecho muy bien y los nervios la han traicionado un poquito. Pero sacanota y son preguntas complicadas y tiempo mínimo, un minuto. Lo normal es lanzarte al ruedo y equivocarse, pero lo hizo muy bien Lorena. Dio nota también Dani Pirillos, así que han empatado. Vamos a ver la resolución del test. Y luego, tertulia. Eso es. Creo que lo hizo Dani Pirillos y sacó 6-7, que no está mal. Bueno, yo no, yo de Champions. A ver, tú, tu compone. ¿Dónde miro? Si se necesita el 5-5. Ah, y la cámara siempre. Hola, soy Lorena Valderas, jugadora del Dux Logroño. 3, 2, 1, tiempo. Año de fundación del EDF Logroño. 2018. Fecha del debut del EDF Logroño en la élite. Paso. ¿Resultado y rival? 0-1 o Valencia. ¿Nombre del entrenador del Valencia esa misma temporada? Cristian Toro. ¿Cómo se llama el entrenador del Pradejón? Israel, lo sé. ¿Posición y puntos al final de esa temporada del EDF? Paso. ¿Nombre de la última goleadora del EDF Logroño en primera división? Ja, de bojo. ¿Ante qué rival? Paso. ¿Cómo se llama el terreno de juego del Eibar femenino? Un B. ¿De dónde es el Levante las planas? De Barcelona. ¿Y el club esportivo Seagull? Barcelona. ¿Nombre de la Liga de Campeones ganadas por equipos españoles femeninos? Paso. ¿Equipos con más ligas de campeones y cuántas? Paso. ¿Primer ganador de la Liga de Campeones femenina? Paso. ¿Equipo con más copas de la Reina y con cuántas? El Barça. ¿Cuánto? ¿Te atreves? 5. Tiempo. Yo no sé ninguna, tío. ¿Qué pasa con las tuyas, cabrona? Que a mí me pueden preguntar cosas.